La bolsa mexicana de valores inició junio con una pérdida de 0.02%. Al comienzo de operaciones de este primer lunes, el principal indicador del mercado accionario local arrancó en 36.115.13 unidades, lo que significó un retroceso de 7.6 puntos respecto al cierre del viernes pasado. El banco BxMás explicó que esta pérdida se debe por las protestas que tuvo Estados Unidos el pasado fin de semana y el incremento de las tensiones entre Washington y Beijing. Los inversionistas evaluarán si las nuevas medidas impuestas podrían someter a revisión el acuerdo logrado entre ambas naciones antes de la aparición del COVID-19.